¡Hey! ¿Qué tal chicos? Soy Steve Flerk Walker, muy buenas a todos, este es mi canal, hago guías día a día, os quiero enseñar cómo avanzar por la oscuridad ¡Los juegos de... ¡Hey! ¿Qué tal chicos? Muy buenas a todos de nuevo, estamos aquí en Uncharted 4 Y después de salvarnos y de ver cómo empezó toda la historia Voy a silenciar esto para que me podáis escuchar Cómo empezó toda la historia con Nathan Drake, que era Nathan... no sé qué coño, no me acuerdo el nombre Pero ya nos hemos dado cuenta de cómo empezó todo Y gracias a eso sabemos cómo ha ido ocurriendo todo en general Porque seguían un tesoro, porque era su destino Y porque era para terminar el trabajo que su propia madre empezó Así que increíble, vamos al lío Antes de que lo encuentren Atento Ahí arriba Me lo han prestado tus amigos de Shoreline ¿Te has deslizado hasta aquí abajo desde aquí? Era lo más fácil para llegar hasta aquí Ahora solo tenemos que mirar cómo volver a subir ¿Por dónde? ¿Con un gancho? Ney, ¿me ayudas a subir? Sí ¿Tanto pesa o qué? ¿Qué? Unos... uno para otro, están hechos y destinados a esto ¿Entonces llevas mucho a ti? ¿En la isla? Una sola o así ¿En la isla? ¿En la isla? ¿En la isla? Sí ¿En la isla? Sí Impresionante, ¿verdad? No lo sé Tengo Estaba más preocupada de encontrar Bien Así que... ¿Te ha contado Zulil lo que pasa en este lugar? Sí Bomba va Bomba va ¿Sí, no? ¿No? ¿No? ¿Sí, no? ¿Cómo que no? ¡Nate! ¿Entonces llevas mucho a ti? Sí Unos son los así Impresionante, ¿verdad? No me fico mucho Estaba más preocupada el encontrar Entiendo Otra vez esto Que podríamos subir por allí, pero Tenemos que bajar primero Hombre Se ve claro que es desde aquí Demasiado alto A ver si hay otra manera de subir ¿Empujando la piedra? ¿Por dónde? ¿Por dónde? Vamos Vale 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 ¿Y cómo llegó al sendero? ¿El qué? ¿El qué? Perfecto Perfecto ¡Papá! 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 Survad ¿Vamos? 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 ¡Bua! ¡Eh! ¡Buen salto! ¡Nada mal, eh! ¡Ya te vale, Nate! ¡A cambiar a una chica como esa! ¿Qué crack? ¡Venga! ¡Nos vemos al otro lado! ¡Estoy bien! ¡Más o menos! ¡Todo controlado! ¿Si puedes volver a subir? ¡Sí! ¡Si estoy en ello! Nate, ¿crees que podrás volver a subir? ¡No hay salida! ¡En fin! ¿Funcionará todavía el ascensor? ¡Yo creo que sí! ¡Tiene 300 años! ¡Ha estado a la intemperie! ¡A ver si funciona alguna cosa! ¡Qué parece! ¡Dios! ¡Qué pasada! ¡Por favor! ¡No hay salida! ¡Nos vemos arriba! ¡Mmm! ¡Que eso todavía funciona! ¡Que pasada! ¡Uff! ¡Vaya, nos! ¡Nos vemos arriba, supongo! ¡Tiririrí! ¡Para! Bien Arriba, arriba, arriba Cuidado a patinar Rápido, rápido, rápido ¡Ostras! Brutal ¿Cómo están por aquí? ¿Por dónde está el coche? Será más fácil verlo desde más arriba Vale, sumo en ellos ¿Vamos? ¿Por aquí a lo mejor? ¿Nos estamos hartando de hacer ejercicio, no? No hará falta de hacer en un par de años Dios, qué pesados ¿Vamos? No he encontrado tu coche Técnicamente el coche es suyo ¿Vamos? 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 Por arriba ¿Qué? No he encontrado tu coche ¿Qué? 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 Perfecto Claro que sí ¿Por dónde voy ¿Por dónde voy? ¿Y ahora dónde vamos? Estamos dando vueltas Porque creo que sí ¿Por dónde vamos? ¿Por allí? No sé exactamente por dónde ir Para nada Bingo ¡Ostras! Mira ese ascensor Es enorme Buah ¿Podrías escribir un señor Artículo sobre esto? Podría Pero dudo que alguien Se lo creyese ¿No lo que? ¿Podrías tomar fotos? No lo he dado Otra no lo quiere ¿Por qué crees que Sam No acudió a ti directamente? Porque Rafe No sacó de prisión Creo que quería descubrir Todas las pistas Que Rafe tenía sobre Iberia Antes de Traicion Y necesitaba tiempo Para inventarse Esa estúpida historia Si no queda comprobado ¡Trancante! Vamos Bien ¿Cómo bajamos? Ole A ver, a ver ¿Y nadie me dirá Es que nadie, nadie Había encontrado esto? Claro que no había sido Demasiado fácil El molino funciona Pues lo arreglamos esto O buscamos la forma de escalar Ahí está el problema El mecanismo no está conectado Al molino Hay que llegar Y comprobarlo ¿De verdad Tenemos que estirar de allí? ¿De verdad Marcha atrás Estoy intrigado Porque no sé Para dónde ir M 13 A ver Je anota Gracias ¡Por favor! M 15 No da Cuando sabes Trabaj哨 No da ¿En este? A ver, a ver Dios Que calor Ah, que he muerto Vale Gracias por matarme, cariño Así mejor, ¿verdad? Bien Me llaman Spiderman Vale Ahí Ah, ahí. Alejo. Indiana Jones. Necesito un ascensor para arreglar el ascensor. ¿Qué tío más arriesgado, Dios mío? Sí, házmelo. Para ir a la derecha y enganchar. Nice. Ah, vale, ya lo veo. Ya lo veo. De puta madre. Vamos, vamos. No. ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿Quiere probar el sabor de mi pólvora? ¡Madre mía! ¡Madre mía! Yo soy más rápido que él ¡Bua! ¡Dios mío! Ahí hay un enganche para saltar ¡Bua! 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 No he fallado ni un tiro Pero enganchate Pero enganchate ¿Por qué no se ha enganchado a la parte de abajo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Buf! ¡Mierda! ¡Ahí es un flanco perfecto! ¡Deprisa! Vamos, 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 vamos ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Dios mío! ¡Qué crack! ¡Qué crack! ¡¿Segura? ¡Si se te da genial! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Necesito un descanso! Bueno, muy bien ¡Dios mío! ¡Estoy pensando! Toda esta arquitectura e ingeniería nos hacen varales ¿Crees que quitará algo del tesón? ¡Peso es lo que nos preguntábamos! ¿Creéis aún que el tesoro existe, chicos? Porque yo creo que no, ¿eh? Vamos a probar No sé para dónde ir Creo que para allá Puto guarro Lleva un mes Son unos cracks, de verdad Son unos cracks La presa Podemos cruzar por la esclusa ¿Cómo? ¿Cómo lo subo? ¿Por dónde ha dicho? Por la Es que no voy a poder subir por allí A ver No sé, no sé Nice Pero tírate ¿Pero por qué no lo hace? Bien Bien Ahora sí A ver si podemos hacer algo Para abrir el mecanismo Abrir algo Ahí Perfecto Vamos allá Vamos allá Vale Probaré con la otra Debería haberlo visto Y tras la puerta número 2 Premio ¿Premio, no? Bien Nice Casi Pero no Tenemos que ir más rápido Buah Dios Madre mía Yo quiero un todotreno Como este Cuando yo sea mayor Y sea Caza tesoros también ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Cuál era la probabilidad De que funcionase? De momento Llegamos dos de dos Lo que significa Que nos aguarda la catástrofe El molino funciona Es buena señal A ver ¿Levantamos esto? ¿Puedes ayudarme con esto? ¿Lo podremos levantar? ¿Me dirás? Joder La tía Que fuerza tiene ¿No? Este tío Se llama James Bond ¿Vamos? 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 ¿Y desde aquí dentro? Vamos Que funcione Porfa Que funcione Ole ¿Vamos? Sí Funciona Funciona Pero va a pasar algo Va a pasar algo Seguro Dios Es como una postal Ven a disfrutar De sus vistas Y quédate por los tiroteos A muerte ¿Qué te hizo cambiar de idea? Dijiste que No querías volver No podía dejarte Cuando esta situación Te supera El amor El amor En lo bueno y en lo malo Sí Lo bueno y lo malo Vamos Y ellos aún no han llegado aquí Pero Ostras ¿Dónde demonios estamos? Vamos Arriba ¿Sabes? Aunque creas que me estás protegiendo No tienes derecho a dejarme de lado así Da igual lo que sea Deberías venir a contármelo Para que lo solucionemos Juntos Como un equipo Ya lo sé De veras Pero Yo ¿Sabes qué? Vamos a centrarnos Ya hablaremos de esto Ahora me tiro para abajo Y me suicido Próxima parada Nuevo Devon ¿Olé? ¿De verdad están en Nuevo Devon? ¿En Nuevo Devon? Mírate esto Qué pasada Mira, mira, mira Las estatuas De los piratas Qué pasada Mejor música de fondo No podían poner ¿Qué os ha parecido el juego, chicos? Estamos ya casi casi al final, segurísimo Quiero verlo Para allá, para allá, para allá Bien Dios Boom Vamos, uno más Uno más Vamos No, Dios mío Complicación ¿Cuánto piensa aguantar? Bien, 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 bien Vamos Adiós, coche Sí Vamos No intentaba protegerte Es que había prometido acabar con esta vida Los dos lo hicimos Sí, pero yo no cumplí No te lo dije Porque Tenía miedo ¿Miedo de qué? De perderte Supongo que Me protegía a mí mismo ¿Sabes? Hay mucho terreno que cubrir Qué simpática Está enfadadita Está enfadadita Hay que entenderlo Por cierto, ¿qué comen? ¿Qué comen? Yo no los veo comer en ningún momento Al menos estamos en el lado correcto del río Sí No hubiera sido nada Avery tuvo buen gusto al elegir su isla Quizá podamos volver algún día de vacaciones, ¿eh? Sí Misión cumplida Vamos Y ahora para arriba ¿Qué encontramos? Me voy a apartar porque estoy chorreando de calor A la hora de partirmos para recuperar lo que es nuestro por derecho Está aquí Está aquí el tesoro ¿Y ahora por dónde? ¿Por aquí abajo? Yo creo que es por aquí abajo, ¿no? No lo sé Vamos No sé por dónde ir ¿Por dónde vamos? No tengo ni idea para dónde ir ¿Por aquí? ¿Por aquí? Yo creo que sí Qué zona tan guay A juzgar por la ropa Diría que son colonos ¿La pelea, quizá? No, no lo caigo Mira cómo están colocados Tienes razón Están amontonados O apilados contra las paredes Ya estaban muertos cuando los trajeron Esto es una fusa común Buah, ¿os imagináis? Morir encerrados en una jaula Aquí hay otro Perdona, colegio Lo siento Ya llegamos al punto Ya llegamos al puente Quiero ver Quiero ver lo que se nos avecina Vamos ¿Qué es ese ruido? Nueva Devon Nueva Devon Vamos a dejar el episodio por aquí Porque esto es increíble Estamos a punto de encontrar El tesoro de Avery Y Tengo la piel de gallina, chicos Dentro de poco Veremos cómo termina esto Y voy a intentar hacer Lo que acabo de hacer Que son Cuatro episodios Pa, pa, pa A tope Y voy a hacer lo mismo Con el Ratchet y Clank Para quitarme un par de juegos Que tengo A medias Y ya luego Seguir con lo que estábamos Es decir Con el cambio de canal Cambio de canal no Con el cambio propio del canal Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos en el próximo Y hasta la próxima Chicos ¡Gracias! ¡Gracias!